Soy el rey de los caminos, siempre vivo en carreteras, el mi buen camión carguero Ya según sea mi destino, en espejos y defensas voy cambiando de letrero No le hace que sean casadas, al cabo no soy celoso, ya llegó por quien lloraban El amor de las dejadas, el chofer más cariñoso que las tiene alborotadas Tengo más suegras que las millas transitadas, en cada pueblo voy dejando algún recuerdo Gordas o blancas, grandototas o chafarras, yo soy parejo y voy haciendo lo que puedo Yo soy un amor de todas, exclusivo de ninguna, soy el rey de los caminos Corro a más de cien por hora, mi camión es mi fortuna y las mujeres mi destino Tengo cuatro llantas nuevas y las cambio por sus viejas, yo les doy su renovada Pa' que yendo en carreteras, por lo mal que estén las curvas, no me den la derrapada Tengo más suegras que las millas transitadas, en cada pueblo voy dejando algún recuerdo Gordas o blancas, grandototas o chafarras, yo soy parejo y voy haciendo lo que puedo ¡No puedo! ¡No puedo! Gracias.